Después de que Alejandra Rubio se confesara con Toñi Moreno en Viva la Vida y acusara a Kiko Hernández de aprovecharse de María Teresa Campos, el colaborador ha respondido de forma escueta pero contundente a la hija de Terelu Campos con la que no mantiene precisamente una buena relación. A través de un stories en el que se hablaba sobre el asunto, Kiko Hernández ha colocado un emoji bostezando, eligiendo como música una recordada canción de Mecano titulada Ay qué pesado, queriendo decir así que las palabras de Alejandra Rubio le provocan aburrimiento y que le considera una pesada, al menos en relación a este asunto. Estoy como perdida en esta historia porque que él quiera defender que mi abuela ha visto eso, es una tontería, porque cualquier persona en el mundo, cualquier abuela, ve que hablan así de su nieta, y no querría estar con esa persona. Estoy segurísima de que no sabe lo que ha dicho de mi madre y de mí. He tenido una conversación con ella. No le quiero contar nada porque como ha dicho mi madre también, no quiero que lo sepa. Le hice una pregunta y con eso me contesto todo. Abuela, ¿qué haces con él? Ha venido a comer y tal. No se porta muy bien. Eso es que no le conoces lo suficiente, señaló la hija de Terelu Campos. Con eso sé que no ha visto nada, señaló Alejandra Rubio en Viva la Vida. Pienso que la están utilizando porque no puede ser que aquí Kiko se siga riendo de Carmen, porque para mí se sigue riendo de Carmen con lo de Fri Potota, diga que mi madre no es una profesional y todas las cosas que ha dicho y luego se vaya a comer con ella. Para mí es una falta de respeto, añadió la colaboradora. La polémica viene por la comida que compartieron María Teresa Campos, Kiko Hernández y Belén Rodríguez en casa de la presentadora. Lejos de quedar en la intimidad para que nadie se enterara, el colaborador de Sálvame compartió la imagen en las redes sociales. Además de eso, explicó lo bien que se lo habían pasado y habló en directo con María Teresa Campos que señaló que habían disfrutado mucho juntos. Gracias por ver el video.